¡A tu puncha en chayarca! ¡Causan camalla! ¡A tu puncha en chayarca! 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 ¡A tu Gracias, gracias Taita Dios Por la tierra y el amor Bailaremos y brindaremos Por la vida y el perdón Crestringe, 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 Crestringe Chapscabunga, chapsbundata Chapscabunga, chapsbundata Vida ahora, jovo yehuama Vida ahora, jovo yehuama Crestringe or, mochi jovo yehuama Chapscabunga, chapsbundata Gracias por ver el video.